Este fue el momento cuando un dominicano identificado como Osvaldo Polanco era trasladado desde el puesto de control del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. El sujeto era requerido por homicidio en los Estados Unidos. Los oficiales de la Policía de Fronteras destacados en Huaycará detuvieron al sujeto que se identificó primero como estadounidense, luego como nicaragüense, pero resultó ser un dominicano requerido en Nueva York. Polanco viajaba como acompañante en un automóvil que se dirigía hacia San José, al parecer proveniente de algún punto del sector fronterizo con Panamá. Inicialmente mostró a los oficiales de fronteras la copia de un pasaporte y una licencia de conducir a nombre de Michael Dominic Young, oriundo de California. Después aseguró a los policías de fronteras que dichos documentos eran falsificados y que en realidad su nombre era Julio Mairena, nacido en Nicaragua. Esta segunda identidad también resultó ser falsa, lo que fue demostrado gracias a las consultas con diversas fuentes, entre ellas la PSD y con autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Ubicado un señor que se identifica en control de carretera como estadounidense, el mismo nos muestra documentos los cuales revisamos con mucha sutileza debido a que en las zonas siempre estamos trabajando con personas de diferentes nacionalidades. Logramos identificar que el señor tenía documentos falsos, lo ponemos a la orden del Ministerio Público. En coordinación con la Policía de Estados Unidos, con colaboración de la Embajada, nos damos cuenta que también es requerido por el delito de homicidio por parte de la Policía de Nueva York. Polanco nació en República Dominicana el 13 de noviembre de 1980 y de acuerdo con informes policiales pesa una orden de captura internacional emitida por la Policía Norteamericana. Este caso quedó bajo investigación.